Mi trabajo va relacionado mucho con las cuestiones de la religiosidad popular, también la influencia, vamos a decirlo, como chicana, la cuestión de la Virgen de Guadalupe, y ahí van intercalándose varios mundos. Irving Segovia, conocido como Tuxame, está detrás de la imagen que presenta en su gira la cantante Ángela Aguilar, pero quien es la verdadera musa del artista lunes, la lleva tatuada en el brazo y se trata de la guadalupana. Sí me considero una persona guadalupana, aunque con una perspectiva, le voy a decir, disidente, porque disiente mucho de la cuestión de la tradición religiosa de la iglesia, en donde las imágenes o la iconología católica tiene una perspectiva de hacer a la Virgen. Pero hablando desde la piedad popular, me gusta transmitir cómo se podría ver la Virgen de Guadalupe en otros espacios. Su obra reinterpreta los símbolos de la cultura mexicana, los funde en coloridas y transgresoras imágenes. Para plasmar la búsqueda de una identidad actual, Tuxame ha trabajado con Chavos Banda. En una colaboración se vio que tuve que hacer una imagen para intercambios sobre una Virgen que les identificara. Entonces era una Virgen con indumentaria, vamos a decirle, con indumentaria chicana, indumentaria chola. Y esa imagen ha sido como un poquito criticada. Hace como dos, tres años que salió y que se viralizó donde es una Virgen que es rubia, que es una Virgen de Guadalupe, y en ese caso pues le aplauden a esta Virgen. ¡Qué bonita! Su talento llamó la atención de Ángel Aguilar, la heredera de la popular dinastía de la música ranchera. Tuxame diseñó todo el concepto del álbum Mexicana Enamorada. De colaboración con una amiga de Guadalajara que me ayudó con la parte de pintar todos los adornos que conllevaba y entre ambos hicimos la imagen de su álbum, que terminó siendo también la de su gira. Y ahorita acabo de ver que hasta la del perfume. Actualmente, el artista está concentrado en un proyecto sobre la comunidad poblana San Miguel Canoa. Se trata de fotografías de la vestimenta tradicional y la cultura del carnaval. Aunque siempre ha pegado a México, la tierra que le dio vida e inspiración, su trabajo ya fue expuesto en Estados Unidos y parte de Europa. Tuxame reconoce que las redes sociales son el mejor escaparate que un artista puede tener. A veces te da miedo compartir cosas que a lo mejor pueden ser subversivas, pero que forman parte de tu personalidad. Y estar compartiendo tu trabajo, no dejarlo. Yo creo que a partir de eso van saliendo muchas cosas. Y vas floreciendo también, vas aprendiendo de lo que vas haciendo. Y es como un registro de tu vida. Con información e imágenes de Ivonne Ortiz Correo al punto